Oh, 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 yeah Paso muchas noches, paso muchas noches pesándote Yo no sé ni cómo ni cuándo fue De mi vida te bote Te bote, yo te bote De mi banda y te solté Yo te solté Pal cara, usted se fue Y usted se fue De mi vida te boté Te boté Yo te boté Te boté, yeah, yeah Baby la vida es un ciclo Baby la vida es un ciclo Lo que no sirve, ella no lo recicla Así que de mi vida, muévete Que si te lo metes pa' recordar un TVT Yeah, ya nunca pa'l carajo Ya nunca pa'l carajo Mi cuerpo no te necesita Lo que pide es un perreo sucio en la placita No creo que lo nuestro se repita Dale prendo un film y deja una red y pa' ahorita Yeah